La explanada de la bandera fue el escenario principal donde la gobernadora Mara Lizama celebró los 50 años de Quintana Roo como estado libre y soberano. En un ambiente festivo convivió con familias, cortó el pastel de aniversario y destacó la importancia de devolver el orgullo a la comunidad. Además inauguró el Festival de Cultura del Caribe con presentaciones artísticas, videomapping y exposiciones de productos hechos en Quintana Roo. Para cerrar la noche se contó con la actuación estelar del artista internacional Carlos Vives, quien cerró con broche de oro la celebración del 50 aniversario de Quintana Roo como estado libre y soberano.